Una puerta siempre abre otras puertas, por eso emprendí un nuevo viaje. Un violín latía desde las propias misiones chiquitana. Increíble. La vida es un viaje, un destino a caminar. Con soles, con noches, con prisas sin ellas, con risas, con sueños. Por la rendija del cáñamo espía el placer absoluto. Desde la hoja del plátano, el picante y el maíz. La magia de Oriente y Occidente en un solo lugar. Esos son los Tajibos. Un hotel donde la tradición se encuentra con la modernidad. Lo urbano con lo fantástico. Un lugar que nunca vas a olvidar. Los Tajibos. Más que un hotel, un destino.